¿Qué tal, preciosísima alma? Bienvenida, bienvenide una vez más. Bienvenida, bienvenido, bienvenide. Tal vez ya se lo voy a decir bienvenide. Güey, este va a ser un video, uno de los videos más controversiales. Yo espero y pienso que va a ser de los más vistos en mi canal porque vamos a abrir un tema que a todos nos interesa un chingo y además es uno de los lugares, es una de las puertas, uno de los portales en donde la revolución de conciencia va a empezar. Estoy seguro de eso, ahorita vas a ver de qué voy a hablar. No sé cómo titular este video, vamos a hablar del amor, el amor consciente, el amor en la nueva era, las relaciones y los vínculos en la nueva era. Todo esto lo estamos hablando porque estoy preparando el video de Venus en los signos, pero hablar de Venus en los signos va a requerir contexto, mucho, mucho, mucho contexto. Entonces este video va a ser como el contexto para que después tú puedas entender bien qué significa Venus en tu carta natal, qué significa que lo tengas en tal signo. Vamos a hacer como, yo creo que esto va a ser como tres videos y posteriormente voy a hacer uno donde hable acerca de Venus en las casas zodiacales, ¿no? Nada, suelta la intro y vamos a comenzar. ¡No es cierto! ¡Usted está mal! ¡Todo este maldito sistema está mal! ¡Mal! Lo que el hombre llama leyes de la naturaleza no son más que unas generalizaciones de los fenómenos que él mismo no alcanza a comprender. Pero maestro, no me interrumpas. Ya estamos transmitiendo en vivo con los reales. Hoy tenemos un video muy, muy interesante y muy controversial. El pepón va a hablar del zodíaco y el amor bebé. Les quiero contar qué está pasando y por qué estoy haciendo este video y estoy haciendo esta misión. Cualquier persona espiritual, cualquier real que utiliza las redes sociales, se da cuenta con mucha claridad que nosotros los reales y mucha gente, un gran porcentaje de la humanidad hoy en día está utilizando la astrología para llevar sus relaciones amorosas. Lo cual me parece una de las decisiones más inteligentes de este mundo. Vincular tu vida amorosa a algo que no sea tu corazón. Darle el poder de esas decisiones a alguien, lo que sea. Y uff, qué cabrón está eso. No es cierto, eso es broma. Pero seguramente tú ya te diste cuenta que hay un mame en internet cabroncísimo acerca del zodíaco y el amor. De estoy saliendo con tal signo. Y además uno de los responsables de que este mame siga soy yo. Porque yo he estado publicando un chingo de cosas de esas. Pero ya que está sucediendo esto y que mucha gente me lo estuvo preguntando, porque recientemente alguien me preguntó, así como que me mandó un inbox y me dijo, oye, ¿cómo puedo conquistar a... Y creo que la primera persona, el primer signo que preguntaron fue un tauro o algo así, ¿no? Y como que a mí ya nada más de puro mame y pura broma me dije, ah, dale de comer. Le dije, a la verdad, a un tauro lo tal, aliméntalo bien y con eso ya lo tienes. Y me puse a pensar muchas cosas acerca de este tema. Y lo primero que pensé es que dije, bueno, es que la neta, la neta, yo pienso que si tú realmente quisieras saber cómo enamorar a alguien, no sé si su signo solar sería lo más importante que tendrías que saber. Creo que hay otras cosas en la carta natal que te convendría mucho más saber. Y una de esas yo creo que sería saber en dónde tiene a Venus. Entonces empecé a pensar, ah, mira, está bien interesante hacer un video de los Venus en los signos. Ojo, hay otras cosas mucho más importantes y ninguna de estas por separada va a darte la receta de cómo enamorar a una persona. De hecho, ni siquiera sabiendo toda su carta natal con lujo o detalle la vas a poder enamorar. Ese es el segundo punto que me llegué a reflexionar. Pero dije, oye, pero quiero que quede claro que la gente entienda perfectamente bien que yo no estoy vendiendo la idea de que si tú sabes astrología vas a ligar cabronsísimo. Vas a ser así el más cabrón de las relaciones amorosas o la más cabrona de las relaciones amorosas. No, de verdad no estoy vendiendo esa idea. Y de verdad, esa idea me parece peligrosa. Y de hecho, por eso estoy haciendo este video. Este no es el video de Venus en los signos. Este es un paré a ese video porque quiero hacer un video enorme hablando de muchos temas que sería buena idea tomar conciencia. Que básicamente es cómo estamos viviendo el amor en esta era, en estos tiempos. Porque te quiero contar que muchos, yo creo que muchos de mis colegas astrólogos, los más serios, y eso que, repito, yo no me considero todavía astrólogo. Me considero un estudiante de astrología. Pero yo creo que algún astrólogo así muy cabrón y muy serio sería un poco crítico con la idea de publicar tantas cosas de astrología y que las personas empecemos a pensar que conociendo tal cosa vamos a poder seducir bien a alguien, ¿no? No sé qué tanto le agrade la idea. Tal vez no le desagrada, pero sería muy crítico con eso, ¿no? Y nos podría dar razones muy interesantes por las cuales no es buena idea hacer eso. Entonces, te quiero hablar un poco de eso. Yo, de verdad, no soy partidario de decir que no lo hagas, que está mal. En realidad, mucho de mi mensaje es, yo creo que ya esta nueva era es una era en la que ya no necesitamos. De hecho, no, no se lo necesitamos. Se van a acabar. Ya se acabó la era en la que alguien nos dice qué hacer y qué no hacer. Y tenemos normas muy rígidas acerca de esto está bien y esto está mal. Porque eso nos quita poder. La idea de que alguien o algo, un libro, una santa escritura acerca de lo que sí debes hacer y no debes hacer en el amor, en la vida, en, no sé, en el delicioso, en el autodelicioso, a la hora de bañarte, a la hora de cagar, a la hora de... No, o sea, todo eso nos quita poder porque cultiva la idea de que nosotros no tenemos buen juicio a la hora de tomar decisiones. Entonces, alguien nos tiene que venir a decir cómo vivir la vida y cómo vivir determinadas cosas. Entonces, yo no te quiero decir que no utilices la astrología para ligarte a alguien. Más bien, te quiero informar muy bien cómo funciona la astrología, qué te dice, qué no te dice. O sea, para que entiendas muy bien que, pues, probablemente no es una herramienta que se hizo para esto. Y también te quiero contar un poco acerca de la idea de eso, de conquistar a alguien, güey. Porque hay que tomar mucha conciencia acerca de eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, de eso vamos a hablar en este videito. Y nada, me voy a tomar una pausa para leer a los reales aquí presentes. Qué pedido, ¿cómo están? A ver. Hay alguien aquí que me está regañando, güey. Me mama cuando pase. Ya di algo, hijo de tu... Ya cállate y dime cómo me puedo enamorar de alguien. Estoy aquí desde hace media hora esperando a que me digas cómo resolver mi vida amorosa y no me lo... Ay, güey, te odio así. Tranquilo, papito. Güey, no, tranquilo, güey. Te amamos, güey. Te mandamos un beso. Besazo en el balazo. Alguien ahí dice que tiene Venus en Pisces. Yo también tengo Venus en Pisces. Miren, por cierto, yo estoy entiendo a esas personas que te esperan conmigo, güey. No mames. Mi novia ha tenido que hacer un trabajo así colosal a la hora de hablar conmigo. No mames. Así me empieza a decir, a ver, pero explícame bien por qué me estás diciendo esto. Yo le digo, no lo sé, no lo sé. Mis maestras, cabrón. Mi mamá, nadie, cabrón, está de... Yo sé que soy así, cabrón. Los reales saben cómo yo soy. Vine a decir una idea que pude haber dicho en tres minutos. Me tardo dos horas explicando esa madre. Me voy de un lado a otro. Nadie entiende ni verga aquí. Todo bien. Ahora sí. Al grano, güey. ¿A qué vine? Lo primero que quiero contarte es una cosa que a mí en verdad me preocupa mucho. No quiero sonar a alguien así. Un señor así que ya critica a toda la sociedad moderna. Pero la verdad es que lo soy. También tengo que admitir que sí lo soy un poco. Pero yo quiero anclar la energía del señor moderno. El señor de la era de Acuario. Un señor sabio, güey. Un señor que no niega la realidad, que la acepta, que la interna, pero que es crítico ante ella. Yo creo que una de las cosas que más nos va a ayudar en esta nueva era es aprender a digerir información. No atragárnosla así y volvernos fanáticos de cualquier cosa que llegue a nosotros. Sino, a ver, respirar, escuchar al pepón y decir, a ver, el pepón dice un par de cosas chingonas. Pero también dice una sarta de pendejadas. Esa sarta de pendejadas, me voy a reír de ellas nada más. Y no le voy a hacer caso, güey, porque esas son mamadas. Porque le estoy haciendo casos mamadas que se están diciendo. Pero las cosas que dice que me sirven, esas las aplico. Esa capacidad de digerir es esencial para tu despertar espiritual, carnal. Así que, por favor, utiliza tu capacidad de digerir. En tu cerebro tienes un... No sé ni cómo decirle, pero tu cuerpo mental tiene la capacidad de digerir. No te tragues todo así nada más. A la verga, sí, a la verga, el pepón, voy a hacer todo lo que dice el pepón. Ahorita voy a salir a darle un beso en el balazo al primer cabrón que se me... No, 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 no. Tranquilo, güey. Eso solo lo hacemos los más reales. Pero los más reales tal vez estamos locos, cabrón. Ya, me fui otra vez. Estoy hablando acerca de la capacidad de digerir entendimientos. Porque entender nuestra necesidad de utilizar la astrología para tener éxito en nuestros vínculos amorosos va a requerir de un montón de entendimiento. Porque si no, la neta, creo que podemos hacer algo bien peligroso con nosotros. Porque este acto de que alguien nos diga cómo llevar una parte de nuestra vida a mí me da mucho miedo, güey. Y me da mucho miedo porque como humanidad ya llevamos mucho tiempo en el que alguien nos encadenó nuestra capacidad de amar. Y en realidad ese ser o esos seres que nos encadenaron nuestra capacidad de amar no son malos. Simple y sencillamente como nosotros no podíamos hacerlo por nuestra cuenta, pues alguien vino y dijo, bueno, pues es como tú, como ustedes están pidiendo a gritos que alguien les diga cómo hacerlo. Pues yo les voy a decir cómo hacerlo, ¿no? Y esa forma en que les voy a decir, pues nada más simplemente les va a servir un tiempo. Pero si ustedes no actualizan esa forma de amar, va a ser un desmadre, ¿no? Porque a cada rato van a necesitar que alguien más venga a decirles cómo llevar sus relaciones, cómo vincularse, cómo amar, cómo vivir la parte erótica de la vida. Y nunca lo van a hacer por ustedes mismos, ¿no? Entonces creo que eso es bien importante. O sea, cuando yo empecé a hacer este mame así de cómo enamorar a un Tauro, cómo enamorar a un Géminis, yo sé que muchos de ustedes se lo toman en broma. Yo sé perfectamente bien que muchos de ustedes lo entienden como lo que es, es un mame, es una broma. Nos gusta, nos causa como una especie de, es un chismecito así padrotón, así que todos estamos disfrutando chingón y todo. Pero quiero pensar que la gran mayoría de ustedes entiende que eso no funciona así, que eso es una generalidad que da risa. Pero por supuesto que no todos los Géminis son iguales, no todos los Tauros son iguales. Ni siquiera el signo zodiacal puede terminar con toda claridad qué le va a gustar a alguien, ¿no? Y me parece un poco peligroso empezar a pensar así, güey. Bueno, en todo esto que estoy diciendo, algo con lo que yo quisiera empezar a decir. Bueno, sí te voy a contar un poco más acerca de qué dice la astrología acerca del amor. Porque la neta, la carta astral sí te arroja mucha información acerca de cómo alguien o cuál va a ser la inercia de una persona a la hora de elegir cómo vincularse en el amor, en el romance. Y ahí hay un entendimiento muy grande que quiero hablar en el siguiente video donde hablé acerca de Venus en los signos. Pero lo primero que te quiero contar es que la astrología se canalizó en una era muy diferente a la nuestra. Bueno, en una era, en una época tan diferente a la nuestra que hoy en día toda esta información encajarla en nuestro paradigma va a traer muchísima confusión. Así que primero quisiera que entendamos nuestro paradigma. El paradigma desde el cual hoy estamos viviendo las relaciones amorosas. Porque el paradigma bajo el cual nosotros hoy estamos viviendo las relaciones amorosas, que es el paradigma monógamo, es un paradigma que no se creó con el objetivo de tener mejores relaciones amorosas. Ese es un paradigma que se creó, digamos, con un objetivo de ingeniería social, con el objetivo de organizar la sociedad de una forma. Y a mí me resulta particularmente importante que tú tomes conciencia de todo esto porque el amor es una de las cosas que más impulsa a nuestro despertar espiritual, güey. Déjame tomarme una pausa para explicar esto. Mientras que lo sigo leyendo. Ahí lo estoy leyendo que creo que todos me están entiendo porque decía hay que sacarnos el paradigma de Disney y el príncipe y la pobre que se casó con él, Simón. Justo, como que quiero hablar de todo esto, pero no lo quiero hacer satanizando nada, ¿no? Ni satanizando, o sea, ni condenando a Disney y a Hollywood ni a todo eso, pero tampoco glorificando a los nuevos paradigmas. Ajá, como al despertar de la conciencia y al amor libre y al poliamor y a las relaciones abiertas, todo eso. Bueno, ambas son formas diferentes. Creo que quiero de verdad arrojarles una herramienta que nos dé a todos entendimiento. Porque yo quiero que el poder lo tengamos nosotros, güey. Que nosotros podamos elegir, que nosotros elijamos ahora nuestra forma de vincularnos. Bueno, lo primero que te quiero platicar, y perdón si me revuelvo un montón, yo sé que me estoy revuelvo mucho, pero quiero aclarar bien las ideas. Las estoy canalizando en este momento y las estoy ordenando para platicártelas con claridad. Mira, lo primero que te quiero platicar, y es algo que yo me di cuenta hace mucho tiempo, es que la conciencia y el amor son las dos alas para que nuestro espíritu evolucione al siguiente nivel. Una cosa que tienen en común la astrología, junto con muchas otras tradiciones espirituales, es que ambas, todos estos entendimientos, muchos de estos entendimientos, por ejemplo el budismo también, parten de un principio como si la tierra fuera una especie de escuela que hay que aprobar. O sea, como una escuela que ofrece materias, ofrece experiencias. No son precisas, es que porque no es un examen, no es que nadie nos esté juzgando si lo estamos haciendo bien o mal, pero más bien en realidad es una escuela que ofrece una maestría. No es una escuela básica, sino que es una escuela que oferta la experiencia de masterizar conocimientos que tú como alma ya tenías. O sea, tú como alma a lo mejor eras un alma muy buena en, no sé qué será, la voluntad, ¿no? La fuerza de voluntad. Tú eras un alma muy buena en la fuerza de voluntad, y decidiste hacer una maestría en eso, diciendo, mames, pues yo me quiero, ahora yo no quiero ser bueno, yo me quiero volver un maestro de la fuerza de voluntad. La experiencia de la vida en la tierra ofrece la capacidad de volverte un maestro de eso. Y para ese nivel de maestría ofrece diferentes experiencias. En la astrología, eso serían las casas y los signos, ¿no? Pasar por todas las casas. Vivir esa misma experiencia a lo largo de muchas energías de distintos colores y en diferentes áreas de la experiencia humana. En esa escuela, el curso que se está viviendo en este momento de la historia en el planeta, trae un tipo, una forma muy específica de vivir las relaciones amorosas que no es la más evolucionada. No es la más primitiva, pero tampoco es la más evolucionada. Está en un punto medio entre ciertos niveles de evolución del amor. Pero esta área es definitivamente de las más importantes porque en el universo lo que determina que una especie esté más arriba o más abajo que otra en la escala evolutiva universal, no biológica, porque nosotros aquí en la tierra tenemos una escala evolutiva que hasta ahora hemos desarrollado en base a lo que entendemos. No estoy diciendo que yo entienda más cosas, pero digo, esa es mi verdad. No la tienes que creer, pero esa es la que yo creo, ¿no? Y la que creen muchas otras personas. La puedes escuchar como un cuento de fantasía. Escúchala como un cuento de fantasía, por favor, no me tienes que creer, pero imagínate que en el universo hay otras especies mucho más evolucionadas y en este cuento de fantasía lo que hace que una especie esté más evolucionada es su capacidad de amar. Su capacidad de amar, pensemos en términos de qué tanto aman, o sea, la cantidad de amor que pueden emanar desde su corazón y además conciencia, es amor y conciencia. Entonces, cantidad y calidad de amor. Entonces, pensemos que una raza un poco más elevada que nosotros, que te voy a contar algo, igual es un cuento, no me lo tienes que creer, güey. Mi maestra de astrología, lo primero que me enseñó cuando me enseñó astrología es que me enseñó, me dice, mira, te voy a contar mi verdad. Ella me dijo lo mismo que yo les digo a todos ustedes, ¿no? Y eso es lo que me hizo resonar tanto con ella. Me dijo, mira, no me tienes que creer, pero mi verdad, yo siento que la astrología es una canalización, específicamente es una canalización de los pleyadianos, de los arianos, me decía ella. O sea, ya no me acuerdo muy bien cómo me explico quiénes eran los arianos. Los arianos eran como los de una estrella muy específica de las pleyades, como los arios, así como estos pleyadianos que se ven así como nórdicos, así preciosos y como uf, uf. Y no, no quiero que seguirme ahí porque se va a prestar para malas interpretaciones. Pero bueno, que ellos nos la entregaron. A mí igual, o sea, no te voy a decir, es que yo ya como que mi mente no funciona en si la creo o no la creo, pero me gusta y me hace sentido porque la astrología en Grecia está muy cerca de los lugares nórdicos, ¿no? Entonces, en esta canalización, estos hermanos mayores, porque son seres que nos están asesorando a la humanidad, que nos ayudan a la humanidad en nuestra evolución, nos entregaron esa astrología con el entendimiento de que esa es la astrología que por el momento podemos manejar. Esa es la que por el momento ustedes pueden, la que les va a servir en su camino por la Tierra. Hay una astrología muchísimo más amplia y más compleja, pero para poder entender esa, pues tienes que llegar a un nivel de evolución un poco más avanzado porque si no, ese mapa no le vas a entender nada, ¿no? Este tema me mama y me puedo desviar ahí por ahí, pero no lo quiero hacer. Entonces, haz el ejercicio, por favor, detente un momento aquí a pensar y a imaginar cómo se vivirían las relaciones amorosas en un nivel evolutivo más, en el siguiente grado de evolución del de nosotros, ¿no? A mí me gusta muchísimo hacer eso y he pasado como mucho tiempo pensando en eso porque además en sueños lúcidos, en regresiones, en meditaciones, yo he sentido que voy a esas ciudades y que veo cómo están organizadas y me flipa porque además me trae el entendimiento. Ese es un entendimiento que te quiero compartir. Ese es el primer lugar por el cual vamos a empezar a evolucionar como especie. En la medida en la que nosotros evolucionemos en nuestras relaciones de pareja, vamos a ser capaces de organizar una sociedad diferente. A mí me hace mucho sentido porque para mí yo siento que va a ser muy difícil que logremos organizar un grupo de 100 personas en donde el amor sea lo más importante y todos vivamos felices y en amor. Si primero no logramos organizarnos entre dos personas, si entre dos personas no logramos organizarnos para vivir una vida donde el amor sea lo más importante y donde el amor y el bienestar de ambas personas sean lo más importante, me parece un poco difícil que podamos organizar 100, 1000 personas en donde todos vivamos en amor, para el amor, con amor, todos nos sintamos seguros, nos sintamos amados, nos sintamos en abundancia. De verdad, yo llevo mucho tiempo en mi vida pensando cómo hacerlo porque es una de las cosas que más me gustaría hacer con mi proyecto, pero lo veo cabrón, güey. Organizarnos está re cabrón. Voy a hacer una pausita aquí. Yo creo que todos, los estoy leyendo, yo creo que todos en teoría nos lo super podemos imaginar y está maravilloso, pero yo creo que empezar a ponerlo en la práctica debe ser un poco difícil y hay mil historias de ello. O sea, creo que todos como humanidad lo hemos querido intentar. El socialismo, el capitalismo, la infinidad de gente que ha querido irse a vivir a comunas y hacer su propia comunidad y todo esto lo han intentado. Y no siento que salga mal, pero todavía como que todavía no nos sale, no nos sale ese truco, ¿no? O sea, como especie, como colectivo humano, creo que todavía no lo hemos logrado y estamos en ese camino. Es para mí muy importante cultivar la idea de que no somos unos imbéciles, de que no somos una raza pendeja, así que no logra hacer cosas. No, cabrón. O sea, la neta, creo que estamos aprendiendo, güey. Somos seres aprendiendo a hacerlo. Bueno, ahora te quiero contar. A mí cuando alguien me dice, ¿cómo conquisto a fulano de tal? Cuando alguien me dice, ¿cómo conquisto a un Pisces? Digo, perga, güey, no salgas con un Pisces. ¿Qué pasa contigo que te estén a... No es cierto, no, no, para nada, para nada. Este clip va, se va, seguro que se va a hacer viral y todo el mundo va a querer caer. Todos los Pisces los veo escribiéndome, llorando así, porque son los más dramáticos. ¿Cómo te atreves? Ayer me pasé todo el día llorando, solo porque dijiste que no, es cierto. No, no, no. No, no. Pero cuando alguien me dice eso, a mí me hace mucho ruido, porque yo soy un... No sé qué tanto se note, pero soy un poco hippie. Y a mí la idea de conquistar a alguien me hace un chingo de ruido. Pero yo te digo que no quiero ser ese señor que te regañe por querer conquistar a alguien. Solamente te voy a platicar algo muy importante, porque para el despertar espiritual esto es muy importante, güey. Y para nuestra evolución colectiva es muy importante. A ver, déjame estructurar bien esto para poder hacer un delivery chingón. Te quisiera contar que la forma en la que hoy nos relacionamos es una forma de relacionarse que yo le llamaría monarco capitalista. No está ni bien ni mal. No está ni bien ni mal. Si tú eres de las personas que ha romantizado el día de su boda y la vida juntos para siempre, güey, yo estoy en pro contigo. O sea, cabrón, qué chingón, qué bonito. Si ya estás casada, si te vas a casar y todo esto, súper, súper bien. Está precioso. Y tú también. Y si tú no, o sea, si tú no eres las personas que has romantizado todo eso, también está bien. Pero solo quiero que entendamos muy bien de dónde viene esa forma de relacionarse. Porque, por ejemplo, en Grecia no funcionaba la cosa así. En Grecia no había eso. Y Grecia, en el momento en el que la astrología se canaliza, funcionaba de una forma... Las relaciones funcionaban de una forma muy diferente a como hoy funcionan. Por muchas razones. Pero te voy a dar las principales. La principal es porque en Grecia no había sobrepoblación, güey. Entonces ellos necesitaban que naciera gente. Entonces no había un régimen tan rígido como el que nosotros teníamos en cuanto a qué tan fiel eras a tu pareja. De hecho, en Grecia todos sabían perfectamente bien que el matrimonio era una cuestión de intereses de poder. O sea, el matrimonio era un pedo... Ojo, ojo. Grecia es pre-iglesia. Entonces la institución del matrimonio no tenía un poder tan cabrón como tiene hoy en día. Probablemente ellos ni siquiera le decían matrimonio. Ese dato no me lo sé. Pero tal vez... Es muy probable que ni siquiera le decían matrimonio. Tienen como otra forma. Esto era estructura de cómo llamarle esta unión de dos personas como por vida y así. Esta es tu unión como de reconocimiento oficial ante la sociedad. Pero sí la tenían. Pero cuando la hacían ambas partes sabían que esa unión no era de amor. Esa unión no estaba hecha porque nos amamos y porque estamos enamorados. Esta unión es porque nos interesa que nuestras familias se enlacen para que nuestros hijos nazcan muy protegidos y se crea un linaje que se preserve para que nuestras familias tengan poder. Y además probablemente ahí había como una visión del linaje como que traía algo muy divino o como una información ahí que de verdad yo creo que estaban acertados. Hoy en día a nosotros se nos olvidó mucho tiempo ya no hemos basado nuestras elecciones de pareja en base a eso pero las constelaciones familiares todas estas terapias que han traído de vuelta a la conciencia oye güey si hay una información psicológica y energética que se pasa a través del linaje pues dice güey pues algo sabían esas personas ¿no? A lo mejor ahora nos toca organizarlo de otra forma. Pero a lo que voy es que nosotros romantizamos el matrimonio. No siempre se ha romantizado el matrimonio y cuando hagamos el vídeo de los Venus en los signos va a ser súper importante que lo entiendas porque Venus no nos habla de aquello que a nosotros nos va a hacer bien en una relación a largo plazo y esa es el primer así la primera cosa que a mí me voló la cabeza cuando empecé a estudiar la artología que ellos como que entendían tenían un entendimiento de que una cosa era aquello que nos hace bien para una compañía de hogar podríamos decir que para los griegos o para los dioses griegos una cosa era la pareja de hogar y otra cosa era eros el erotismo el placer el sexo y todo eso ¿está bien o está mal? ¿está mejor o peor como nosotros? no está ni bien ni mal ni mejor ni peor era una forma de llevarlo yo quiero que los reales seamos personas que ya no tengamos un cerebro que tiene el software pasado y digan no cabrón es que dime si está bien o mal yo necesito que me digas cómo llevar mi vida ya estoy harto que me des libertad ya estoy harto que me digas que yo tengo que decidir cómo llevarlo y que no me digas que está bien o mal yo necesito que alguien me diga que está bien o mal ya dime si está espiritual o no dímelo hijo de no 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 ya tranquilos tranquilos y eso te lo quiero contar para que veas en Grecia era muy diferente todos los dioses tenían chorrocientas amantes de hecho Venus era un amante para entender a Venus vamos a tener que entender que Venus era la diosa del erotismo porque era la amante de varios dioses era esposa de uno pero era amante de muchos digamos que su amorío más famoso es con Ares que Ares es el dios de la guerra sería como Aries es un poquito el romance como entre Aries y Libra más o menos no tan así pero para que nosotros podamos entender bien eso tenemos que quitar tenemos que entender muy bien que nosotros hoy en día tenemos el chip de la sociedad moderna en la cual él o la amante vive en la sombra porque nosotros no lo aprobamos para nosotros es la cosa más reprobable ser amante de alguien y Venus no nos está hablando de si está bien o no está mal ser amante o no de alguien nos está hablando de una energía que hay en el erotismo en la parte de los vínculos que no tiene que ver con formar una pareja sino tiene que ver con qué me gusta con qué me atrae qué me causa placer qué me causa excitación eso es mejor que tener una pareja es peor no es ni mejor ni peor es en la mitología griega estaba un poco separado y hay otra probablemente hay otras mitologías donde no está separado pero creo que sí en muchos lados va a estar separado porque como humanidad probablemente por ahora la tenemos que entender en energías separadas ok entonces platiquemos un poco de dónde viene nuestra forma de relacionarnos como sociedad y cómo funciona y la neta es que al punto al que quiero llegar es que en mi entendimiento limita un poco nuestra capacidad de amar primero vamos a entender que para que tu espíritu esté fuerte como dije anteriormente tú tienes que o sea tu amor se tiene que expandir lo más que se pueda o sea tú tienes que poder ser capaz de amarte a ti mismo en medidas así muy muy grandes sería ideal que tuvieras un amor propio muy 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 cabrón y que y algo que sucede cuando tú te empiezas a amar muy cabrón es que ese amor empieza a bañar todo tu alrededor es un amor que empieza a no no necesitar de acciones de tu parte sino que tu energía sube tanto cuando te amas que todo tu alrededor se ve beneficiado del cariño que tú tienes y cuando entonces empiezas a sentir un magnetismo o sea cuando te empiezas a enamorar de alguien ese enamoramiento en pareja empieza a expandir mucho 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 más el cariño de ambos y eso lleva como a o sea te empieza a llevar como a pruebas de evolución de conciencia y de amor más altas o sea te lleva el enamoramiento nos obliga a subir de nivel en nuestro amor yo sé que nosotros hoy en día como que tenemos como la experiencia contraria y estamos como haciendo mucho mame de las relaciones tóxicas pero casi todas las relaciones tóxicas en realidad son situaciones de pareja que están obligando a ambas personas a evolucionar su forma de amar o sea como a evolucionar la forma en la que se apegan a personas a lo joven el apego no es malo o sea a evolucionar la forma en la que nos apegamos y que cada vez haya un apego que se acerque más al amor que exista en conjunción con la capacidad de desear el bienestar de alguien creo que esto también va a ser un tema que podemos platicar en otro video porque es un tema muy grande pero eso o sea el amor en la medida en la que crece nos pide y como que nos va nos va forzando a que nuestro amor se expanda que llegue a cada vez más personas y oh no oh no ya estoy tirando todo estoy siendo muy aries discúlpenme no no me disculpo no me disculpo pero si es una experiencia muy aries tirar todo ya ya como de la cámara ya a ver bueno entonces en la medida en la que sube nuestro nivel de conciencia nuestra capacidad de amar se expande o sea en la medida en la que evolucionamos como seres y nuestra conciencia se amplifica nuestra capacidad de poder amar a más personas crece crece muy cabronamente te voy a confesar que durante un tiempo de mi vida pensé que eso significaría como tener más parejas obvio yo tenía como 26 años obviamente está así era un semental en ese momento era como estaba teniendo como una segunda adolescencia hoy estoy en la cuarta adolescencia yo he pasado por cuatro adolescencias pero yo pensaba de verdad que eso significaba que tuviéramos muchas parejas y para mí el puto ideal de la sociedad era que viviéramos en una relación poliamorosa que saliéramos del closet porque como terapeuta yo me he dado cuenta que nosotros vivimos en una relación poliamorosa de closet o sea todo mundo ama a todo mundo pero nada más que nadie lo dice pero hoy en día no creo necesariamente eso no creo que que necesariamente tengamos que tener todos muchas parejas pero es que pienso que en nuestro entendimiento interno nosotros podamos entender el amor a todos en diferentes niveles el modelo que tenemos hoy de amar nos crea la ilusión de que tú solamente amas a tu pareja y ponle a tu familia ¿no? y eso empieza o sea este tema me puedo quedar hablando aquí un chingo pero creo que hoy en día está cambiando y nosotros los reales y la gente muy joven como que ya no tiene tanto como que ya no tiene tanta dificultad de decir te amo ¿no? de decirle te amo a las personas pero en acción nosotros pensamos que amar a alguien pues conlleva como un compromiso muy cabrón de quedarte ahí con ellos y hacer cosas por ellos y ese es un tipo de amor carnal o sea la neta no mames o sea ese es un tipo de amor bebé pero el amor al que nos estamos encaminando como colectivo porque eso es lo que nos está pidiendo la nueva era es un amor que conlleva entendimientos es un amor que tiene que ver con una energía una frecuencia y ese amor requiere que tú seas capaz de amar a un cabrón que jamás en tu vida has visto pero que entiendas que está ligado a ti que entiendas que está su bienestar está íntimamente vinculado con el tuyo y para eso la estructura mental que nosotros tenemos acerca de cómo llevar un vínculo tiene que cambiar un poco creo que esto lo ha hablado en muchas es algo que repito constantemente en las transmisiones y cuando hablo de muchos temas digo mucho algo que voy a repetir una vez más que tenemos que entender que la sociedad en la que vivimos nos forma como seres muy carentes de amor nosotros cuando somos bebés nacemos con la capacidad de que nos ame todo mundo y de amar a todo mundo un bebé nace con un corazón capaz de amar a la humanidad entera y nace con la necesidad de que la humanidad entera lo ame pero constantemente pues el camino en la sociedad nos va haciendo entender que eso no va a pasar y es un camino un poco triste pero también es un camino necesario para nuestra evolución y conforme vamos creciendo la sociedad nos va moldando a la idea de que solamente nos van a amar ciertas personas cercanas a nosotros y que esta es la idea específicamente esta es la idea que necesitamos transformar como sociedad no necesitamos negarla no necesitamos decir que está mal porque no está mal solamente que nos sirvió en algún momento pero ahora ya no nos va a servir la idea de que el verdadero amor va a llegar a través de una pareja esa idea está hermosa oye está maravillosa es preciosa cabrón pero ya nos está haciendo un chingo de daño cabrón bueno es una pregunta no sé si nos hace más daño del beneficio que nos hace o sea nos ayuda es bien bonito o sea porque también también hay un como entendimientos muy espirituales y maravillosos a lo largo o sea en el camino de construir una relación a largo plazo con alguien pero la idea de que nosotros pensemos que ahí es donde está el verdadero amor como que no todos los otros amores son inferiores y ese es el ese es el amor que está cabrón ese es el puto amor creo que nos está haciendo mucho daño como sociedad como colectivo trae mucho dolor nos trae muchísimo dolor porque entonces quien no logra eso eso quiere decir que en su vida no tiene un verdadero amor y eso hace que una buena parte de la sociedad viva muy infeliz y viva como muy frustrados porque no encuentran una pareja y luego la encuentran pero no como que no logran entablar una relación que dure mucho tiempo y entonces piensan verga soy una mierda soy un fracasado no logro el amor real no estoy logrando mi propósito en la vida porque además es otra cosa nosotros pensamos que es el propósito de la vida o sea entablar una relación a largo plazo puta es así lo que venimos a hacer si yo no logro esto no valgo la sociedad no me reconoce porque toda la estructura social está diseñada para personas que tienen pareja para personas que a cierta edad ya lograron ciertas cosas entre ellas tener una pareja y si tú no tienes pareja estás visto como alguien que no tiene éxito y eso está eso está bastante feo entonces bueno por eso vamos a entender un poquito cómo está funcionando ahora este paradigma así creo que ya me revolví mucho vamos a entender esa madre estoy escuchando aquí que todos los real dicen no no eso no es cierto no sé claro yo no estoy diciendo que sea cierto pero entendamos un poco cómo funciona esto para que te entiendas a ti para que entiendas cómo es la sociedad en la que vives y para que entiendas la experiencia de mucha gente porque también es otra cosa mira yo sé que todos aquí decimos no yo sé que no es así bla bla pero yo doy terapia y no tienes idea es algo que no sé el 7 de cada 10 casos que llegan a consulta son de personas que viven frustradas con su situación amorosa creo que eso también sucede porque el amor es una cosa muy importante en nuestra vida y cuando no nos sentimos satisfechos pues es algo que nos pues llama mucho nuestra atención porque queremos estar felices todos queremos ser amados pero también es interesante ver que esto no se lo cuentan a nadie o sea solo se lo cuentan al terapeuta porque saben que si se lo cuentan a otras personas las otras personas las van a juzgar las otras personas van a decir no es que no te deberías sentir así porque te deberías de amar a ti porque deberías 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 y lo que estás sintiendo está mal eres un pendejo por sentir eso no me lo cuentes porque te voy a rechazar porque el programa de la matrix me dijo que tú no deberías de sentir eso yo que soy un esclavo muy obediente te voy a programar a ti porque tú estás siendo un esclavo desobediente como te atreves a decirme que no eres exitoso la sociedad solo está diseñada para los exitosos y ser exitoso requiere que tú vivas feliz sonrías tengas relaciones y vínculos exitosos porque aquí todos somos exitosos y tenemos una sociedad exitosa y todos los que no que vayan a chingar ya güey ya páralo hoy rápidamente a ver mi novia que sabe mucho de esto que está aquí le voy a pedir que me recuerde cosas a ver si se me olvidan voy a explicar el paradigma monógamo me ayuda punto número uno la forma en la que nosotros llevamos nuestras relaciones te guste o no el matrimonio hoy en día en el mundo occidental la forma de llevar relaciones está cambiando pero para cambiar necesitamos entender de dónde venimos así que vamos a explicar cómo funciona el paradigma monógamo punto número uno ese paradigma no se diseñó con el objetivo de crear vínculos amorosos se diseñó con como tres objetivos número uno organizar nuestra sociedad era un era una forma de controlar cuánta gente nacía en el momento en el que bueno eso ha pasado a lo largo de todas las civilizaciones alguien tiene que controlar cuánta gente podemos mantener porque si ya se empiezan a hacer un chingo pues se empieza a hacer un pedo este paradigma empezó a moldarse en el momento conforme la sociedad empezó a necesitar un control de natalidad entonces nuestro nuestro paradigma se afianzó porque al tú tener derecho a una pareja nada más garantizamos entre comillas porque muy entre comillas garantizamos que no nazcan muchas personas tú vas a decir no mames eso no está funcionando pero cabrón imagínate si no lo hubiera o sea imagínate si nadie nos detuviera de cuántas parejas tener bueno quién sabe ustedes qué creen creen que nacerían más o menos personas pero bueno el punto es es una forma de control natal número dos es una forma de asegurar el poder entre dos familias que tienen mucho poder y aquí hay un pedo muy cabrón porque eso quiere decir que si tú no vienes de una familia que tiene mucho poder pues entonces eso quiere decir que ese modelo no me sirve a mí güey no mames yo no tengo poder yo no tengo nada yo solo tengo amor y ustedes me están pidiendo que tenga poder necesito encontrar a alguien y eso es lo que termina pasando que entonces esto hace que uno interés muy grande para casarse sea encontrar poder buscar a alguien que sí tenga poder para que yo me pueda casar con alguien que tenga poder y así yo adquiera un poco de poder número tres ¿se me escapa alguno? siendo que sí se me está escapando alguno básicamente esos son los dos los dos más importantes o sea una forma de organizar a la sociedad es una forma de organizar a la sociedad y número dos una forma de mantener el poder en dos familias es además de controlar nuestra sociedad es una forma de en general controlar un poco la estructura social porque si tú vas y te casas y le dices al estado que estás casado y a la iglesia le dices que estás casado y todo mundo sabe que estás casado te dan privilegios por estar casado o sea eso quiere decir que a la estructura social le conviene que tú te cases porque así pueden controlar un poco mejor a la sociedad no es que sean malos no es que nos quieran controlar es que es la forma que se les ocurrió de controlarnos una cosa que quiero que entiendas más que toda esta teoría es que por ningún lado aquí está que es una forma en la que tú ibas más feliz o ibas más enamorado o tengas más amor suena cruel suena culero pero repito no es que ellos sean culeros ni sean crueles ni nada es lo que se le ocurrió a alguien en algún momento alguien pone como entre comillas el patriarcado creo que esto está muy vinculado con el patriarcado sí está sumamente vinculado con el patriarcado sí 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 yo no sé tanto a qué nivel pero sí lo está bueno entonces una cosa que empieza a suceder que aquí sí es donde nosotros tenemos que despertar de esto es que en algún punto de la historia esto se empieza a romantizar porque esto funcionó bastante cabrón para la clase alta porque ellos eran los que les interesaba mucho conservar el poder de dos familias pero qué pedo con todos los pelebellos que no tenemos poder ¿por qué chingados seguimos esa regla? hay una razón o sea en algún punto nos empezaron a adoctrinar con el hecho de que esto era lo más deseable y aquí viene el pedo el pedo más grande que todos tenemos que entender es que esta forma de vivir nuestras relaciones conlleva una cosa a la que yo le voy a decir estoy inventando un nombre probablemente alguien tenga uno más adecuado porque hay gente que sabe mucho de estos temas pero le va a decir ¿cómo le dije? un estándar normativo y yo sé que es un nombre muy complejo pero te voy a explicar con peras y manzanas a qué me refiero o sea conlleva una estructura en la que esta es la forma en la que deberías de llevar tus relaciones amorosas y si tú decides llevar tus relaciones amorosas de alguna otra forma no te vamos a aceptar como sociedad y de hecho te vamos a rechazar y a juzgar mucho y repito esto está cambiando pero sigue existiendo no te vamos a aceptar como sociedad te vamos a mandar a un lugar donde no te veamos porque no te aceptamos te juzgamos y te reprobamos esa es la palabra te reprobamos muy cabrón voy a poner un ejemplo imaginemos que tú decides mira yo quiero andar con una persona que está casada yo no me quiero casar yo solo quiero ser el amante de alguien que está casada no mames cabrón imagínate que sales ahí en tu estado sumamente conservador regulado por una sociedad uff así brutal y en el desayuno con tus amigos le dices a todas las familias que tú así vas así llevas tus relaciones tus vínculos son así no mames cabrón imagínate lo que va a pasar en ese momento y más más imagínate lo que está pasando ahorita mismo en el en vivo alguien dice no si yo yo ando con dos personas que están casadas todo bien yo así elijo vivir mi vida y así estoy o sea no estamos hablando de si está bien o mal no sé si está bien o mal pero a lo que voy es que te das cuenta que no lo aceptamos que como sociedad lo reprobamos mucho que como sociedad tenemos un juicio muy grande hacia eso claro por muchas cosas no importa la discusión no es si está bien o mal lo que te quiero hacer ver es que esa persona que está siendo amante de alguien que está casado o casada ama también es una persona que está amando a alguien entonces eso para nosotros quiere decir no ese amor no es válido ese amor no es real el real amor es el que funciona bajo la estructura que nos enseñaron a todos a lo largo de nuestra nuestro paso por la matrix te das cuenta de eso entonces quiere decir eso quiere decir que cualquiera si yo me enamoro de alguna otra persona de una forma diferente de la que la sociedad dice eso quiere decir que ese amor no es real a la verga eso es lo que nos dice y todavía en la nueva era y en la comunidad espiritual hay más hay todavía más reglas no pero y qué pasa por ejemplo con mi energía no se está intercambiando con no sé qué o sea porque tenemos esa nos cuesta mucho trabajo ahora el chip de no está mal o sea hay una sola forma de vincularte todas las demás están mal ay ay no puedo no puede ser no puede ser a mí me dijeron que yo solo puedo amar a una persona y si amo a más personas estoy mal estoy mal soy un monstruo soy un ser no me tengo que castigar me tengo que castigar ese es el punto al que quiero llegar esa es la cosa o sea solo hay una forma de amar y cuando yo me imagino una sociedad más avanzada en el amor yo me imagino una sociedad que tiene muchas formas de vincularse muchas formas de amar muchas formas de reconocer el amor o sea una sociedad imagínate imagínate ese pedo porque también no me quiero ir a la idea del descontrol sí a la verga todos cojan contra todos a la verga sí todos entre todos contra todos para todos así vamos a ser realistas probablemente no estamos listos para eso nos vamos a hacer un chingo de daño fíjate yo creo que tal vez la estructura que tenemos hoy en día bajo la cual nos relacionamos así como el amor monógamo y todo eso porque muchos están preguntando por el poliamor a mí me mamo el poliamor pero no sé si estamos listos para eso la neta a muchas personas nos costaría muchísimo trabajo conllevaría como un montón de me va a dar miedo que mi pareja me deje también hay que reconocer eso o sea como también esa forma que llevamos mucho tiempo cultivando esta monogamia ha hecho que nuestro apego pues no se ejercite lo suficiente y aquí quiero dejar en claro que yo no estoy diciendo que no sé si la evolución o sea la sociedad más avanzada va a ser alguien que tengan muchas parejas no lo sé pero probablemente sí vamos a reconocer muchas formas de vincularse o sea va a haber unos que tal vez se van a vincular con una persona otros con dos otros con una y otras con tres otras no sé algo por el estilo espero se esté entendiendo yo sé que me estoy revolviendo un montón es un tema que está está potente pero los reales me ayudan mucho me dicen paso a pasito sí claro poquito a poco también hay que reconocer que tal vez no estamos listos para abrir completamente así a todas las posibilidades y decir sí a la verga yo voy a tener tres parejas no nos va a costar trabajo pero creo que en ese camino de reconocer nuestra humanidad de reconocer como nuestra versión animal y nuestra versión elevada hay un camino muy bonito a transitar porque estas estructuras en las que alguien nos dijo no güey te tienes que relacionar así de verdad yo pienso que no nos la hicieron no nos la hicieron por culeros ni porque alguien nos quisiera como poner cadenas en nuestra capacidad de amar sino porque dijeron güey entiende que ahora como humanidad como colectivo no hemos desarrollado una relación muy sana con nuestra parte animal durante mucho tiempo nos reprimieron muy cabronel eso es otra cosa en Grecia no tenían la sexualidad tan reprimida como nosotros y no sé si algo pasó o qué pedo pero en algún punto nosotros empezamos a reprimir muchísimo nuestra sexualidad y como consecuencia de esa represión empezó a salir desbocada por otros lados y hoy en día como que poco a poco la estamos sacando y estamos empezando a fluir con ella y a explorarla y a entenderla a todo esto estaría bien interesante que todos me comentaran qué piensan de eso que estoy diciendo cómo sería la forma de relacionarnos no en el futuro sino hacia dónde les gustaría a ustedes que fuera la forma en la que como humanidad nos vinculamos me encantaría de verdad leer sus comentarios leer qué piensan ustedes yo personalmente pienso que estaría como chido que hubiera como varias alternativas y que todas sean reconocidas por la sociedad que es un poquito más un poquito como lo que ha pasado como la diversidad sexual eso estaría chido como la diversidad de vínculos o sea la diversidad de formas de relacionarse y todas reconocidas eso traría cambios en nuestra sociedad que puta ni siquiera puedo poner en palabras porque me cuesta trabajo dimensionarlos alguien dice yo creo que el reggaetón se canalizó para empezar a hablar del sexo y normalizarlo me mama esa idea me mama muy cabrón no sé si hablé de todo lo que quería hablar pero no importa porque de todos modos quiero hacer muchos videos hablando de esto voy a leer un poquito los reales y también les quiero decir que estoy bien feliz de que ya está la playlist para hacer el auto delicioso está quedando cabroncísimo y estoy súper feliz y súper orgulloso con nuestra comunidad porque de verdad creo que estamos en este tránsito en el que nuestra sociedad está empezando a sanar la herida que tiene con respecto a su sexualidad porque mucho tiempo la castigamos un montón y la vimos como algo feo sucio y cosas así los reales al crear esta playlist están haciendo algo hermoso porque esa playlist está poca madre yo la escucho para todo ahora ya la escucho para salir a caminar para hacer ejercicio para cagar para hacer el auto delicioso para platicar con mi novia para hacer otras cosas con mi novia que no les voy a contar aquí para todo escucho esta playlist esta poca madre la amo la estamos amando todos ustedes si quieren ponerle rolas a la playlist para hacer el auto amor divino les vamos a dejar por algún lado el link para que vayan a verla y creo que no sé que tan fácil está pero yo puse para que todos colaboren así que todos pueden poner canciones porfa pues la gente está quedando bien chida la playlist así que estaría bien bonito que como que piensen a ver voy a poner una canción que realmente sienta que va a funcionar para hacer el auto delicioso el auto amor divino que esté espiritual y esté como del primer chakra y bueno creo que por aquí voy a dejar el video mira alguien dice pienso que antes del nacimiento ya sabemos que parejas tenemos destinadas por eso tenemos conexiones reales ah no mames que loco mmm ya no sé ni qué pienso en ese aspecto porque he leído muchas como muchos libros que hablan de civilizaciones más avanzadas en donde las relaciones de pareja se viven justo así como lo está comentando está real no como que desde antes de nacer ya te dicen mira tú tienes vínculo con esta alma y relaciónate con ella no te lo imponen pero pues como que te lo dicen y cuando tú vas y es real no pero yo no sé porque yo siento yo tengo como mucho la sensación de que el camino en la tierra es un camino muy de evolución o sea como que muy de trabajo y para nosotros aquí en el en esta experiencia terrenal en esta encarnación las relaciones nos funcionan nos sirven mucho para evolucionar de hecho yo pienso que la vida en pareja es un trabajo como de aprendizaje de aprendizaje evolutivo y como que esos vínculos que nosotros desarrollamos tanto en las relaciones de pareja duraderas como en las que no duran todas tienen el objetivo de ayudarnos a evolucionar entonces no creo que sean como unas más reales que otras no creo que algunas sirvan más que otras sino que todas son conexiones álmicas de digamos como que todas son igual de válidas igual de amorosas igual de valiosas y preciosas pero como que en esta encarnación se nos aparecieron con objetivos diferentes a lo mejor la persona que en esta encarnación es tu esposo de 50 años en la siguiente vida o en la anterior fue tu hijo y a lo mejor en una anterior fue tu amante y en la que sigue va a ser no sé una persona que te gustó pero que nunca te hizo caso y en la que sigue va a ser tu papá y en la que sigue así o sea como que algo así se van organizando las almas yo tengo como mucho la sensación que el amor de almas es un amor que puede presentarse de diferentes maneras no necesariamente tiene el paquete que nosotros le vemos aquí que nosotros como que estos ojos y esta experiencia y esta programación nos hacen pensar que el amor más cabrón conlleva pasión erotismo atracción sexual pero también compromiso y devoción y todo esto como todo ese paquete tiene que estar en una persona porque solo así funciona yo creo que esa experiencia está muy bonita y es legítima pero hay muchas otras formas de como de vivir el amor el amor de almas alguien aquí dice yo lo veo como el amor incondicional sin poseer acompañar respetar honrar el proceso de cada quien que cada situación sea para el más alto beneficio de nosotros mismos y de los demás qué bonito suena muy 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 bonito qué bonito que estamos platicando porque les quiero confesar que hoy me he sentido un poco inseguro en el en vivo porque creo que es un tema que me cuesta trabajo poner en palabras pero también quiero como hablarlo desde ahí no como decirlo oigan no sé la verdad es que muchas de las cosas que estoy diciendo me salen siento que las digo desde el corazón pero sí que tienen muy poca estructura yo en general tengo una mente muy desestructurada pero creo que es importante y valioso que podamos platicar de ciertos temas sin querer llegar a conclusiones sin querer llegar a certezas a definiciones a estructuras creo que para mí es muy 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 importante en ciertos temas para mí es muy importante en la vida en general estar abierto a cambios por ejemplo que hoy diga pues para mí hoy la forma en la que hoy quiero llevar mis vínculos amorosos es así pero a lo mejor mañana ya no y lo que hoy creo acerca de la espiritualidad es así y mañana ya no porque la vida va cambiando el universo va cambiando y a mí como que he sentido que es mucho más útil en mi vida estar como muy abierto a que eso cambie muy cabronamente mi identidad cambie la forma en la que pienso acerca de mí cambie espero poder transmitirle esto a todos ustedes o sea como decir mira yo no sé cómo se debe de llevar el amor no sé que sea lo real no sé cuál sea la forma adecuada de verdad yo creo que no hay una adecuada y no hay una no creo que haya una de hecho se me hace se me haría muy reduccionista pensar que la misma forma que sirve para mí va a funcionar para ti o sea el amor que para mí es real va a ser el mismo que va a ser para ti real y bueno nada creo que por aquí lo vamos a dejar muchísimas gracias a todos por haberme visto por haberme escuchado los quiero mucho y esténse pendientes yo creo que voy a hacer como dos vídeos más de Venus en los signos hay muchísimo de qué hablar en ese tema esténse pendientes porque pronto los vamos a hacer ah voy a hacer unos comerciales comercial número uno estamos a punto de comenzar el curso de astrología básica segunda generación estamos muy felices hay muchísima gente que ha estado pidiendo informes muchísima gente que ya se inscribió de hecho una cosa que quiero hacer es que las personas que ya se inscribieron quiero preguntarles dónde tienen a Venus para que ellos ya tienen su carta astral porque como parte del curso te sacamos tu carta astral y te la damos para que a lo largo del curso tú la vayas entendiendo entonces quiero preguntarles dónde tienen a Venus ellos para que y ellas para que entonces podamos decirles un poquito acerca de Venus cómo saber dónde está Venus cómo se ve Venus en la carta astral así que si tú te inscribes al curso de astrología pues en estos días yo voy a estar haciendo eso te vamos a meter un grupo de Whatsapp ahí vamos a platicar un poquito de Venus comenzamos en junio el 8 de junio hay un descuento si pagas antes del 1 de junio por aquí te debe estar saliendo como la información y nos gustaría muchísimo que estés por ahí yo quisiera que este grupo se llene muchísimo y si se llena demasiado abrimos otro grupo se ponen muy chingón las clases de astrología las doy yo junto con mi maestra de astrología que ella sabe muchísimo más yo siento que ella es como la que la que da la información más certera en el curso me gusta mucho trabajar con ella vas a ver que cuando conozcas a Mercedes te vas a dar cuenta que hay una sabiduría impresionante ella tiene muchísimo más tiempo que yo haciendo astrología tiene entendimientos como mucho más más amplificados que los míos entonces este te espero ahí en el curso de astrología no te olvides de suscribirte a mi canal regalarme un like ayudarme a compartirlo y nos vemos en el siguiente video bye adiós Instagram también te amo mmmm adiós Instagram